Hoy estoy en San José de Lourdes, me vine con mi familia. Aquí vivimos nosotros un tiempo, pues, que sea, cerca de 10 años y cine. Sí, como 10, 11 años. Y venimos a un festival de danza, pero, pues, también venimos a comer. Ahí está el taco loco. Mis amigos saben que es una de mis comidas favoritas. ¿Se sienten emocionadas? Ah, claro que sí. ¿Por qué? Después de tantos años, volver a nuestro lugar donde pasamos muchos momentos felices. ¿Qué más? Vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, y en los años, para mí, en los años más felices. En los mejores años de nuestra vida. Estábamos todos juntos. Preséntense, ¿cuántas veces pasa la semana? Una. Una diaria. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No, una a la semana. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Miren, estos son los famosísimos tacos locos, para quien no es de San José de Lourdes, o no ha venido a San José de Lourdes. Son muy famosos aquí. El que no come tacos locos. Sí, es cierto. El que no come tacos locos no vino a San José de Lourdes. Bueno, pues, aquí a mis espaldas está la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en San José de Lourdes. Pues, obviamente, el 11 de febrero es la fiesta, y en esta explanada se pone la feria. Y, pues, es un recorrido muy rápido, en un lugar que, pues, yo le tengo mucho cariño, porque aquí vivimos mis papás, mis hermanas y yo muy felices. Vamos a seguir recorriendo. Ahorita vamos a ir al río, les voy a enseñar la primaria donde estuve, la secundaria, etc. Pero es un recuerdo para que mis amigos que están en otras partes del mundo, porque nada más en Estados Unidos hay gente de San José de Lourdes, sino hasta en Europa. Entonces, que recuerden, no es problema. Pues, esta es la escuela Niños Héroes en la que estudié en la primaria. Tengo muchos recuerdos de ella, sobre todo uno muy bonito, a mis maestros, la maestra Paquita, la maestra Chila, el profe Casinto, el profe Roberto, el profe Chuy, y obviamente mi querida maestra Rosa. Y, pues, espero que mis amigos se acuerden de la primaria y de los que ya no nos acordamos, porque a veces, pues, ustedes me ven muy jovencito, pero ya soy de años de eso. ¡Ya nos exhibiste! Entonces, pues, si se acuerdan que yo estuve con ustedes en la primaria, mándenme un mensajito. A la mayoría de mis amigos de aquí del rancho los tengo en el Facebook, pero a otros no. Entonces, mándenme solicitud de amistad y, pues, disfruten estos recuerdos. Aquí a mis espaldas está el río Aguanaval, que cruza parte de San José de Lourdes y parte de Frenillo. Pero la verdad es que muy pocas veces se dé así. La temporada de lluvias ha beneficiado. Y un problema que es muy evidente es la contaminación. Pero ya platicándoles de lo que yo viví aquí, la verdad es que no nos dejaban venir cuando éramos niños al río, porque obviamente nos podíamos exponer a ahogarnos dentro de él. Pero sí nuestros papás nos traían aquí, todavía no estaba este puente, nos traían a ver cómo pasaba el agua las pocas veces que se llenaba. Algunas otras también se desbordó y luego hubo inundaciones. Pero son bonitos recuerdos que le pregunten a mi hermana Janet, que ella sí se animó de niña y se escapó con sus amiguitos y vino y se bañó al río, etc. Pero así le fue. Disfruten de la naturaleza que tenemos en Zacatecas. Pues aquí es la escuela secundaria técnica número 36 en el estado de Zacatecas. Se llama Vicente Guerrero, pero yo recuerdo que cuando cumplió 15 años la secundaria hubo un concurso para que le pusiéramos los estudiantes en el nombre, se libró entre nombres. Vicente Guerrero, Frida Kahlo, creo que recuerdo, y Luis Donaldo Colosio. ¿Adivinen quién propuso el nombre de Luis Donaldo Colosio? Yo, desde aquel entonces ya andaba con mi corazoncito tricolor. Y finalmente ganó y quedó Vicente Guerrero. La escuela se llama Vicente Guerrero. Aquí mis papás daban clases y aquí estudiamos. Un tiempo mi mamá fue la perfecta de la secundaria y era muy penoso a veces porque los reportes que le llegaban al día pues eran o míos o de mis hermanas y las regañizas pues se ponían buenas. Llegó un punto en el que yo dije, ay, ¿cómo yo voy a estar haciendo renegar a mi mamá y que su hijo sea al que reportan? Y como que me dio el airecito de la Rosa de Guadalupe, agarré la onda y dejé de ser tan travieso porque luego me peleaba con mis compañeros o los hacía renegar o ellos me hacían renegar o así. Y me dediqué por 100% al estudio y afortunadamente pude representar a la secundaria en muchos concursos académicos de poesía, etc. Conocí gran parte del estado en estos concursos pero también son bonitos recuerdos porque luego nos íbamos con los compañeros a quedarnos dos, tres días en algunos municipios como El Paraíso, Cañitas y ahí te quedabas con gente que te acogía, que te daba tu comidita, tu lonche y luego ya te ibas a los concursos. Y pues sí, recuerdo mucho a la secundaria y a mis amigos, a Liz, a Alfredo, a Chuy, a Rosángel, a Mónica, Sandra, bueno a todos mis amigos, a Fernando, a Martín de aquí de la secundaria. Hoy vinimos a San José de Lourdes porque nos invitaron a mi familia y a mí a un festival de danza que también lo van a ver, pero yo quise hacer como un recorrido más personal platicándoles algunas cosas de aquí de San José de Lourdes. Aquí va manejando mi papá y aquí va mi hijo y el chipis. No, es que me saqué de onda porque ya anda muy vaquero, ya anda muy vaquero. Entonces, ahorita ya nos vamos al festival después de haber hecho el recorrido, de habernos echado nuestros taquitos locos y nos vamos a ir no tan tarde porque está lloviendo, pero además también por cuestiones de seguridad. Bueno, pues ya estamos aquí en el festival de danza comunitaria que nos invitó el profe Carmelo, que es un muy buen amigo de la familia y vamos a disfrutar, porque mi papá es bien mitotero y aceptador, la invitación del profe Carmelo para cantar dentro del festival de danza comunitaria. La verdad es que vale mucho la pena, pero disfruten también de la cápsula de este festival que también vamos a presentar aquí en Gama TV. Y así hemos llegado al final de este vlog, acompañada de mis hermanas, visitando San José de Lourdes. Muchas gracias.